La Alcaldía Cuauhtémoc solicitó el apoyo del INBA para la revisión del Monumento Artístico, la Columna de la Independencia, luego de los sismos ocurridos en septiembre de 2017. A partir de esa fecha, el Instituto Nacional de Bellas Artes ha coordinado varios recorridos técnicos con autoridades y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, específicamente del Instituto de Ingeniería. El monumento experimentó una afectación media. Se observaron desplazamientos en sillares del fuste y algunas fisuras interiores por torsión en El cilindro metálico, se explicó mediante un comunicado. El INBA logró incorporar este monumento a la lista del programa de Apoyo del FONDEN, en donde se tienen etiquetados 7 millones de pesos, pese a que el monumento no cuenta con Un seguro por parte del Gobierno de la Ciudad de México, responsable de su resguardo, a través de la Alcaldía Cuauhtémoc. El proyecto de rehabilitación, ya conteniendo las recomendaciones técnicas resultantes de parte de los estudios de la UNAM, recientemente, concluidos en diciembre de 2018, se está incorporando al proyecto de rehabilitación y restauración que el INBA ingresará al FONDEN, se hará con apoyo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, que se encarga del proceso de gestión administrativa. De este recurso federal, plantease en BAUM calendario de carga de gasolina por terminación de placas. El ingreso será antes de que concluya el presente mes a revisión del INAH, con el compromiso de supervisar y acompañar todo el proceso por el INBA. A la fecha se han realizado varias mediciones y levantamientos con escáner para ubicar las áreas de atención en las fisuras de la placa, en el interior del fuste de la columna, para determinar la logística y el proceso de maniobra para atender el proceso de la intervención.